Ah, 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 yeah, 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 yeah Tú te ves sexy Y te mereces que te lo hagan a ti Quien no se queda loco con tu brilla y esa carita fancy Tu sexo no debería acelerar a ti, baby, es que tú estás tan sexy Que yo estoy loco de verte sin panty Quien no se queda loco con tu brilla y esa carita fancy Y sabemos que tú no eres fácil, baby Pero baila como yo no creo que lleguemos Y si de camino nos matamos Cancelando por el amor y nos vemos Nos venimos, venimos, venimos Pero baila como yo no creo que lleguemos